buenos días bueno hoy vamos a hacer un un blog a ver si me acuerdo de grabar porque luego se me olvida pero vamos a llevar a mi mamá al doctor y de allí nos vamos a ir a las tiendas a vallero síganos vamos así con mi hermana mi gordo su bebé y mi mamá a ver qué se nos pega ahorita las veo como vayan a hacer el carro bueno ya nos ya nos vamos al rumbo a dónde vamos las 11 de 26 pues vamos a sams allí vamos a su cita o esta hora sale bueno ya ya nos vamos rumbo a la sana aquí andamos de compras agarra todo el carrito para yo hacer mi blog vamos a ver si mi mamá quiere comprar cosas para los nietos a ver si no se le olvidan las hijas a ver si se le pega algo no se le ocurre no se le ocurre no se le ocurre oh que es tan hermoso que es tan hermoso no se le ocurre bueno vamos a ver vamos a enseñarles lo que vamos a hacer que no introduce yourself como te llamas se llama yuli what's your what's your instagram what's my social security What's your security number? Oh no, eres un set Mira 10 dólares aquí, Yuli ¿No hay diferentes? Si, siéntate papá, bájalo pues, dame la mano Vamos a ver Espérate, dame la mano ¿Vamos a agarrar un agua? No, que iba a agarrar agua Y nada más encontró ese pantalón Bueno, ahora vamos al dólar Que ocupo comprar unos ¿Cómo se llamaran los clips? Como clips Son como cosas para las uñas Para quitarte el gel Y las uñas acrílicas Entonces, vamos al dólar aquí Aquí en la Al dólar tree A ver Si encuentro lo que estoy buscando No veo lo que ando buscando Y aquí las había visto, solo que ya no las tengan Ya metieron muchas cosas, pero no No veo lo que busco Lo que, lo que vine a buscar Lo que está aquí en la tienda Una que lo había visto en la otra Dólar, no me puedo No, no No, no No, no No, no ¿Te gustó? Vamos a ver Estamos comiendo chicken nuggets de, de burger ¿Qué podría ser una buena historia para contar? la persona tiene que pasar ok, tenemos un una historia, cuando mi hermana iba a cumplirse 15 años y hay que le sacan las fotos para las invitaciones So, donde fuimos era como Donde están las patas, ma, es como Rillito, ¿no? Vean Como un pond Pero no sé cómo se dice en español ¿Cómo se dice allí Donde están las patitas, ma? Ma ¿Cómo se dice? Un arroyo Un arroyo ¿Tu papá? El arroyo de tu papá Y todavía no llegaba el que le iba a sacar las fotos Yuli So, yo le dije a Yuli que se subía Una piedra allí en En medio del agua Y traía un vestido blanco Y se sentó en la piedra Y le sacó unas fotos Pues ándale, que mi mamá también Se quería sacar sus fotos en En la piedra y que se metió Y se fue de trompas Para adentro en el agua Se Se ¿Cómo se dice? Se abrió como el dedo El pinky El dedo Ya ves que se rasguñó Creo en las piedras Pero no está hondo allí Y mi mamá no sabe nada Pero yo creo aplastó Los Estos Pesados Y dice Y tú me dice Y ya me Ya me Ya me salí con un pescado En la boca Dijo que casi salía comiendo pescado Pero de todos modos De que se cayó Se volvió a subir a la piedra Para sacarle su foto No se quedó con las ganas Mi mamá Otro story Otro story time Chistoso Fue cuando Yo y Yuli ¿Cuántos años tenían, no es más? Cuando pasó lo de las cherries ¿Cuántos años teníamos? Sí, yo creo como Porque todavía estaba Mi papi Yo creo que tenías como Como seis Y como unos tres No, tú le ganas con cinco a Yuli Sí, le ganó con cinco Tendría yo como siete Y ella dos Y yo tres So Estábamos comiendo cherries Y se nos hizo chistoso Nos poníamos el huesito Aquí en la nariz Y con el otro Le hacíamos Y salía el huesito De la cherry volando Ándale que esta pendeja Se metió el huesito De la cherry hasta adentro Y por lo que más Que trató de sonarle No le salía el huesito Y mi papá y mi mamá La llevaron de emergencias Al hospital Y sacaron una jeringota Así, ¿te acuerdas? Ya Bueno, ¿qué tal? ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas? Me recuerdo Una jeringa, sí Y esta le tiene miedo A las agujas Y pensó que era una aguja Hubieran visto Cómo se revolcaba Parecía que la estaban matando Sí Sí, como entre dos enfermeras Le tenían que agarrar a la dama Y nomás era como Para chuparle el huesito No era aguja Era como una jeringa Como Parecía de esas Como con las que te dan La medicina La nota Y esta chiqui chiqui Revolcándose como loca Parecía que la estaba Posecida ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice, mamá? Possessing Deja de ver, coca Parecía que estaba Pues esto Pues bébela con la tapa de la boca Y antes de ir al hospital Le metieron un bobby pin En la nariz Para tratar de jalar El caso que le sacaron Hasta sangre de la nariz Porque no le pueden sacar El pinche hueso ¿No hay otro bobby pin? Ya, no hay otro bobby pin Awkward silence What a story time Como que mis story time Ten muy cortitos Ya Oh, fine It's supposed to be like A long ass one Pues I don't know Es que luego le digo a Dani Stories Y me dice Get to the point Me vayan a comentar Ya get to your point They probably just Skipped through it Probably No, verdad Ustedes nos quieren cabronas We started watching ¿Cómo se llama? Viviana Ochoa Está bien chistosa Habla de Les dice cabronas She's funny Asosieganse Asosieganse cabronas ¿Cuáles son sus favoritos youtubers? Sus favoritas ¿A ti? ¿Quién te gusta ver? I like watching Lupita Rios Lupita Rios She's my favorite La mía yo creo Viviana Ochoa Isabel Vlogs Isabel Vlogs Isabel Vlogs Isabel Vlogs Y o sea Hey it's Mari Estúpida I'm not your favorite youtuber No came estúpida You never posed I know I suck Bueno Vamos a terminar de comer Porque Estamos teniendo Tecnico Difficulties Ya se nos van a agarrar A golpes Oye Pichiminivan Que mollanta Pero Ahorita le seguimos grabando Cuando llévenos a mi mam Al doctor Maximiliano Piensa que lo estás grabando ¿A quién? A ellos Oh no ¿Qué les pasó a la muchacha? Bueno Pensé que los ojos Está pidiendo de la medicina Maximiliano Mira Fue a agarrar el sign No manches No saben lo que acaban de pasar Vino No pasen lo que pasó Ya ven el viejito Que les dije Que estaba peleando allá Llegó un security Es que ya cambió Muchas cosas del hospital Y Y llegó Un security Con Con un perro Y nos asustamos Y le iban a echar El perro Al viejito Bueno yo digo No se lo echaron Pero Oh my goodness Oh My Goodness Y se fue El viejito Le dijo al señor Que se le iban a echar El perro Me Lucho Blood No 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 ¡Gracias!